Quiero señalarles que yo, Zulay Rodríguez, diputada de Panamá, me encuentro aquí en España porque existe una realidad. El caso Odebrecht no se quiere realmente que se sepa la verdad. La procuradora que ni solda por ser, a quienes nosotros llamamos la encubridora de Odebrecht en Panamá, ha ocultado e encubierto y no quiere que los testigos revelen la verdad. Ha abocado todas las maneras posibles, incluso en la administración pasada, a través de un acuerdo de delación que fue aprobada por la bancada varelista y sobre todo con ayuda del presidente, expresidente, gracias a Dios Juan Carlos Varela, para encubrir todo. Hoy contá a Cladurán que quiere hacerle revelaciones a través de la justicia panameña. Él quiere declarar, pero se lo han impudido. Aquí lo tenemos, que le va a hablar a ustedes ante las cámaras. Secretaria, las cámaras son suyas. Yo he contestado su llamado justamente porque tengo la total intención de cooperar con las autoridades de Panamá. Y como tú eres diputada y me has buscado para saber si había esa intención, te confirmo que estoy a disposición para declarar y colaborar en lo que sea necesario. Hasta la fecha de hoy, infortunadamente, no fue posible porque nunca me llegó ningún pedido, ninguna solicitud desde Panamá para declarar como testigo, lo que sea. Todavía yo lo que puedo decir es que estoy a disposición y por eso le atendí aquí. Bueno, gracias a todos las revelaciones, de verdad, tan tristeza. Me ha revelado cosas que él tiene que decir ante la justicia panameña bajo la gravedad de juramento. Cuentas bancarias y rutas de dinero. Señora Procuradora, no siga encubriendo a Odebrecht. Ya todos sabemos la verdad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.